Aquí vemos la salida de la carrera, parte último, Grey Haley. Mientras tanto, a la parte de afuera, vuelve Doña Gelo, sale a dominar, tiene adentro a Recaudador, colocándose segundo, tercero está Sikamanda. Sigue la carrera aquí, en su desarrollo, no van a pasar ahora el poste de los mil metros. Recaudador adentro llega a dominar a Vuelve Doña Gelo. A unos ocho cuerpos detrás, en el tercero quedaba Sikamanda, luego Grey Haley y último el Chuzo. Que para esta distancia de mil cuatrocientos metros, para esta categoría de ejemplares, es un paso que en mi opinión es bastante rápido, pero ese ritmo es motivado por la intención de uno con el otro, corriendo uno bastante cerca del otro, en esta parte inicial. Ese fue el momento en el que se vio incómodo adentro el caballo Recaudador, cuando estaba al pescuezo de la yegua Vuelve Doña Gelo. Desvía hacia afuera entonces Héctor Miguel Díaz, pero ya el caballo se atrasó allí, y con posibilidades mínimas de volver a reaccionar. Entrando a la recta final, Sikamanda traía ya paso muy fuerte. El ritmo de la carrera aquí, para esta primera mitad, estos primeros dos parciales fue bastante rápido, 23-3 y 47-3. Y eso pues lo aprovechó al máximo Sikamanda para dominar en mitad de recta y despegarse, en pos de un sólido triunfo. Victoria para Sikamanda abriendo la tanda de hoy. Gracias.